Ministro, primero que nada le quiero agradecer en nombre de IDEA por acompañarnos en este 58 coloquio. Recién ya hemos presentado las propuestas que desde IDEA hemos trabajado para este coloquio. Y yendo a la primera de las propuestas, quisiera pedirle su opinión respecto de la importancia de establecer reglas fiscales, tanto cualitativas como cuantitativas, para una sana administración y para tener una mayor previsión en términos fiscales en Argentina. Bueno, primero, mis disculpas, ¿no? Me hubiese gustado estar físicamente acompañándolos. Entiendo que además es el primer coloquio, digamos, coloquio, coloquio después de la salida de la pandemia, con vuelta a la presencialidad, con vuelta a Mar del Plata. Así que realmente, mis disculpas, me hubiese encantado estar, pero la obligación a veces llama. Así que mil gracias por la oportunidad de poder compartir este momento con ustedes, así de manera virtual. En segundo lugar, respecto de esta primera propuesta y esta idea de los principios de responsabilidad fiscal o los principios de metas en términos de resultados fiscales, yo creo que es fundamental que entendamos que el orden fiscal es el camino de previsibilidad para el Estado, para el ciudadano respecto de sus obligaciones con el Estado y además para el desarrollo de políticas públicas. Hace un rato conversaba fuera de cámara con algunos de ustedes y charlaba de los superávit gemeros, ¿no? Los mejores momentos de Argentina se dan o se dieron a lo largo de su historia cuando el superávit fiscal y el superávit comercial de la mano traccionaron crecimiento con estabilidad macroeconómica, permitieron principios de mejora distributiva en términos de ingreso y además permitieron previsibilidad en términos de planificación de inversión pública. Y creo que eso es muy, muy importante. Hace muy poquitos días, en la presentación del presupuesto y en esto de quién cede qué, ¿no? En esta idea de que todos tenemos que ceder algo para lograr que la Argentina tenga un camino mucho más virtuoso, planteábamos la presentación del presupuesto con un presupuesto tratando de demostrarlo lo más razonable, lo más centrado a la realidad de la Argentina posible, con metas alcanzables, con metas que de alguna manera son difíciles de recorrer, pero que de alguna manera nos ponen en la obligación de poner los objetivos realizables. Y ahí planteábamos una separata. Cuando miramos el nivel de beneficios impositivos y el nivel de gasto tributario que tenemos alrededor de todo lo que es el sistema económico argentino, uno puede plantear si es alrededor del régimen industrial tal, del régimen de alícuota quebrada, cuál para no hacer nombres y que después genere títulos de enojo impuesto de alguno que se siente individualizado, o impuesto a las ganancias de tal poder del Estado. De alguna manera lo que planteamos es 4.7 del producto, 4,7 del PBI de la Argentina, que va todos los años en el presupuesto, que la dirigencia y la sociedad argentina no los conoce, no los discute, y que representan ventajas impositivas o gastos tributarios del Estado que benefician individualmente a algunos sectores económicos de la sociedad argentina y que sería bueno que los discutamos, que no significa que los eliminemos o los transformemos en controvertidos, pero que por lo menos definamos que para aumentar nuestro nivel de presencia laboral en el norte es bueno tener alícuota quebrada de aportes y contribuciones, o que por una cuestión geopolítica de desarrollo económico y de competencia con Manaos tenemos un perfil definido para Tierra del Fuego, digo, todas estas cosas que no se discuten y que hacen de alguna manera el peso de la inversión pública en cuestiones que nos inciden en la economía y que no las discutimos. En esto de quién sé de qué, creo que la política tiene que ceder, digamos, y dar ejemplo a austeridad, pero que también los sectores económicos de la Argentina tienen que ceder en algunos beneficios que vienen a lo mejor de hace muchos años. Yo el otro día hablaba con un supermercadista y lo cuento porque es amigo y le decía todavía cobran el incentivo de un beneficio de la leche de la época de Macri que ya no existe más y que no se ve en la góndola. Y son muchos millones de pesos. Y me parece que esas son las cosas que sentados a la mesa, dialogando, buscando acuerdos, tenemos que poner como políticas a discutir para de alguna manera darle respuestas a la sociedad argentina. Con, como decía recién, el principio rector de que la austeridad en el gasto y el superávit como objetivo no tienen que ser una cosa, digamos, de propiedad de uno u otro sector político, sino que tienen que ser un principio rector de la buena administración. Ahora, en términos de las propuestas, del diagnóstico y las propuestas de idea de las metas y del concepto de responsabilidad fiscal, a su juicio, ¿qué instituciones o quienes deberían tener el monitoreo y para darle legitimación a estas metas para que haya un acuerdo, si se quiere, entre distintas fuerzas? Para que verdaderamente sean de cumplimiento porque en los presupuestos uno sabe que se ponen estos números en los presupuestos pero después no se respetan. Bueno, a ver, desde el punto de vista del control, yo creo que el lugar que mejor puede ejercer ese control es la Auditoría General de la Nación porque están representadas ambas fuerzas políticas, porque los mandatos de los auditores trascienden los gobiernos o están representadas todas las fuerzas políticas, desde el punto de vista del monitoreo mensual el mejor instrumento es el INDEC. De hecho, nosotros tomamos la decisión de establecer un sistema de publicación y control de todo lo que es el plantel del Estado y obligamos a que los organismos publiquen el INDEC todos los meses, ya está hecha la primera publicación y aspiramos a que eso, digamos, que de alguna manera el INDEC lo difunde como todos sus informes, forme parte del debate y del control social, del control que tiene que hacer la sociedad también. Dentro de ese control social que usted menciona, dentro de la propuesta de reglas fiscales, nosotros lo que estamos proponiendo es una revisión de los gastos a base cero y también se ata con el punto anterior que mencionaba respecto de beneficios otorgados en el tiempo atrás y que la sociedad no conoce. ¿Cuál es su visión respecto de eso de la revisión de los gastos para explicarle a la sociedad por qué el impuesto tiene sentido? cuando nosotros mandamos el presupuesto y pusimos la separata y dijimos miren, este es nuestro presupuesto tiene como meta un punto nueve de déficit pero entendemos que hay una discusión no en la Argentina sino en el mundo respecto del principio de equilibrio como un principio rector de las cuentas de los estados y acá tienen casi cinco puntos del producto por si el Congreso que es el que está facultado para llevar adelante las definiciones presupuestarias digamos de presupuesto de planificación del gasto para el año que viene decide que en realidad podemos seguir bajando eso nosotros lo que planteamos es esta es nuestra meta con estos recursos si ustedes de estos 4.7 del producto bajan algo no lo queremos imputar a más gasto lo queremos imputar a menor déficit porque queremos dar la señal de que buscamos el principio de austeridad pero es una discusión que no ha tomado fíjese que se discutió el presupuesto e inclusive se discutieron algunos temas de una manera casi acalorada y es un tema que no ha tomado relevancia yo veía la discusión alrededor del subsidio al transporte y el reclamo de las provincias del interior diciendo con justo derecho no puede ser que en el área metropolitana el boleto de colectivo valga un tercio o un cuarto de lo que vale en las ciudades del interior ahora en el 2018 las mismas provincias que hoy reclaman que la nación subsidie el transporte del interior renunciaron al subsidio en el consenso fiscal y después renunciaron al consenso fiscal del 2018 a mi me parece que lo que tenemos que hacer es plantear que este tipo de acuerdos los consensos fiscales la planificación plurianual de metas de equilibrio fiscal o de superávit fiscal o de inversión pública estamos a días de que empiece ya la colocación de los caños del gasoducto ¿no? una obra clave para la Argentina hasta desde lo fiscal porque el gasoducto terminado el 20 de junio nos va a permitir un ahorro de importación de GNL de casi 12 millones de metros cúbicos día digo hagamos la cuenta de lo que representa que junto con Ensenada de Barragán que nos reemplaza un millón y medio de metros cúbicos y junto con dos parques eólicos que se inauguran en marzo que nos agregan 400 mil metros cúbicos cada uno reemplazados de energía nos van a permitir que pasemos de 33 barcos proyectados de importación a 8 y eso es no solo menos dólares que gasta la Argentina sino menos pesos que gasta en términos de presupuesto la Argentina porque en el plan gas aspiramos a que el precio del gas esté entre 350 y 370 al millón de BTU que es mucho menos que los hasta 80 que cuesta cuando importas desde el barco ahora esas cosas el plan gas debiera ser digamos una tradición o una definición normativa que digamos cada secretario de energía tiene que dejar 5 años de contratos en firme además para garantizar el crecimiento de las exportaciones nosotros volvimos a abrir el mercado de exportación a Chile eso nos va a generar dólares y mayor ingreso de divisa y nos va a generar más trabajo para la Argentina bueno ese tipo de cosas tienen que ser de alguna manera política de Estado la exportación de petróleo digamos sobre el incremental de producción la inversión y la estabilidad fiscal que requieren de alguna manera por lo que representa la amortización de largo plazo de las plantas de GNL o las inversiones alrededor del hidrógeno y traigo a colación lo de la energía porque en este mundo en este mundo en el que nos toca vivir en este momento y lo digo digamos por lo que se debate estos días energía, proteínas minerales y economía del conocimiento van a ser los cuatro grandes jugadores globales de los países en los próximos 10 años ahora ¿cuáles son las condiciones entonces que usted cree que debe haber para que la Argentina defina alguna regla fiscal usted mencionó el tema del conceso fiscal la Argentina había aprobado una ley de responsabilidad fiscal en 2018 las provincias se habían comprometido hoy en el 2022 deberían estar ingresos brutos en muchos sectores la licuta en cero eso no pasó entonces la pregunta es ¿qué condiciones en general lo que pasa ¿cuáles son las condiciones que deberían haber si en la economía o en la política a su juicio para que bueno estos acuerdos perduren en el tiempo? primero nosotros tenemos que resolver un problema de fondo del que no hablamos como sociedad pero que de alguna manera es parte de la limitación que lleva a que gobernadores intendentes ministros y pongamos digamos hagamos todos el mea culpa que hacemos en el zoológico ¿no? ceder para crecer esta idea claro esta idea de que como tenemos un porcentaje muy grande de la economía argentina en negro así como también tenemos un porcentaje muy grande de la economía argentina con formación de activos externos estos días estamos terminando de cerrar el acuerdo que nos permite avanzar entre el IERAS y AFIP en el FACTA para poder proceder al sistema de intercambio automático se habla de más de 86 mil millones de dólares de argentinos que ganaron su dinero en la Argentina que como no confían en nuestra moneda y digámoslo terminaron utilizando de guarida fiscal porque no pagan impuestos en bancos de Estados Unidos entonces me parece que es clave que es clave que tengamos la capacidad en esto de ceder todos un poco ¿no? de ceder para crecer de poner blanco sobre negro sobre cuánto pesa la economía informal porque es como el huevo o la gallina ¿quién cede primero? si el que baja impuestos para que se blanquee la economía o si el que blanquea para que se bajen impuestos y es una discusión es un círculo vicioso que no nos permite sentarnos a la mesa y decir bueno a ver recorramos un camino con acuerdos de políticas de Estado entre todas las fuerzas políticas lo pudimos hacer en bio y nanotecnología y hay un régimen de estabilidad fiscal y hay un régimen de inversión y hay un régimen digamos con consenso de todas las fuerzas políticas lo pudimos hacer en el sector automotriz y hay un régimen aprobado por todas las fuerzas políticas que además para los próximos 12 meses no solamente para los próximos 5 años que tiene muy buenos números de exportación ya para los próximos 12 meses nos aumenta 25% las exportaciones lo estamos pudiendo hacer en materia agroindustrial estamos terminando de cerrar un acuerdo de todas las fuerzas políticas en la ley agroindustria lo podemos hacer en materia de hidrocarburos lo podemos hacer alrededor del GNL lo podemos hacer alrededor digo si lo podemos hacer alrededor de diversos sectores ¿por qué no lo vamos a poder hacer en un acuerdo si acá el año electoral va a empezar a despertarse en marzo o abril del año que viene todavía tenemos tiempo para decir che gobierne quien gobierne en la Argentina fijemos reglas que hagan más fuerte al Estado hagan más creíble la moneda nos mejoren las reservas dinamicen más la actividad económica aumenten la inversión porque me parece que lo que hay que entender es que lo que necesitamos es priorizar de alguna manera el crecimiento económico digamos como instrumento de generación de riqueza acá todo el tiempo se dice la Argentina es un país rico en el que la política digamos funciona como límite o que los empresarios que se constituyen en carteles funcionan como límites en realidad la Argentina es un país con recursos no es un país rico tiene que transformar sus recursos en riqueza y eso requiere que tengamos además de normas y estabilidad fiscal y estabilidad y respeto a la inversión y estabilidad y respeto a las normas laborales requiere además que asumamos a esos sectores que de alguna manera son claves para el crecimiento económico de la Argentina como política de Estado Ministro perdón me gustaría avanzar sobre la segunda propuesta la segunda propuesta lo que propone es un régimen de registro y de publicación de información financiera de las empresas públicas fondos fiduciarios entes autárquicos que están por fuera del presupuesto nacional y también un régimen de responsabilidad de los directores o funcionarios similar al sector privado y que sea informado a través de la CNB o con una una supervisión de la Comisión Nacional de Valores protegiendo de esa manera el patrimonio de los contribuyentes de manera similar a lo que se hace con el inversor público en las empresas hay varios modelos yo leí la propuesta de la coalición cívica inclusive lo charlé que es muy parecida a esto que plantean ustedes y lo charlé inclusive con el presidente del bloque de la coalición cívica el día que presentamos el presupuesto después hay otros modelos el modelo italiano alrededor del sistema de empresas públicas italianas digamos esa idea de los holdings ahí hay tres cuestiones para mirar la primera es digamos entender a las compañías públicas digamos en términos de controles en términos digo YPF en eso es un buen ejemplo ¿no? Exactamente es un gran ejemplo lo que en todo caso tenemos que ver es que qué objetivo tiene cada una de esas empresas la idea de constitución de un holding que puede ser una buena idea y lo charlé como le decía con Manuel López tiene un primer factor a resolver que es cómo se patrimonia ese valor que hoy es del Estado Nacional pero que no tiene valor patrimonial y la pregunta es sobre la base de la constitución de un holding ¿quién paga ese patrimonio que el Estado Argentino de alguna manera transforma en digamos tenencia accionaria? Yo le planteé inclusive que sobre la base de la constitución de un holding el paraguas podría ser el Fondo de Garantía y Sustentabilidad que es en definitiva protección de jubilaciones futuras instrumento de ahorro de los trabajadores argentinos y que en todo caso el Fondo de Garantía y Sustentabilidad le podía pagar al Estado Argentino con la tenencia de bonos que hoy tiene con lo cual además podría disminuir deuda del Estado Argentino o sea habría un doble efecto positivo en la economía pero en paralelo digamos con un sistema de controles pero también con un sistema de objetivos porque la rentabilidad de las empresas públicas hay que medirlas no solamente en términos de utilidad económica sino en términos de construcción de rentabilidad social voy a poner un ejemplo a mí para no usar ejemplos de los que son empresas públicas y que entonces generan digamos debate o irritación voy a poner un ejemplo de una empresa de gas privada digamos nosotros tenemos una empresa de gas en el Gran Buenos Aires que tiene 62% de cobertura sobre su zona de influencia y que no extiende el servicio de gas entonces la gente compra garrafa y es más cara entonces si yo quiero tener un sistema de controles para las compañías del sector público también le tengo que poner metas sociales porque en definitiva a mí digamos la empresa pública me tiene que servir para que en lugar del 62% que tiene servicio de gas el 100% tenga servicio de gas y eso requiere de inversión pública y la inversión pública aún en las compañías digamos públicas que tienen sistemas de control que tienen sindicaturas requieren de transferencia del tesoro porque se producen sobre la base de lo que recauda el Estado muchas veces no alcanza la tarifa para financiar el nivel de inversión por el retraso de inversión pública que tiene la Argentina ministro la última para cerrar en un minuto le pedimos hablar de temas de responsabilidad fiscal de bajar el déficit en la Argentina tienen una connotación como más de derecha más de partido no yo no creo eso yo sé que usted va a responder que con el kirchnerismo hubo no le ponga ismos los mejores momentos de los últimos 20 años de la Argentina fueron con superávit gemelos crecimiento del empleo crecimiento de la inversión bueno ese es el camino que tenemos que recorrer tenemos que volver al principio rector del superávit fiscal del superávit comercial del tipo de cambio competitivo de la acumulación de reservas y del desarrollo con inclusión esos cinco principios que le dieron a la Argentina un proceso de crecimiento importante bueno ministro muchas gracias de vuelta por acompañarnos no les pido de vuelta perdón por no estar físicamente me hubiese gustado pero ojalá que en esto de ceder aprendamos todos a que no solo hay que pedirle al otro que ceda sino también hay que empezar por uno mismo totalmente de acuerdo gracias muchas gracias